Pero el problema es que la gente nos emplaza en la calle. Es decir, los que andamos en la calle, que somos casi todos nosotros, que no tenemos carro, que andamos en el metro, bueno, llegamos casi al borde del insulto. La gente está molesta con nosotros. Porque confiera que no estamos cumpliendo con nuestro trabajo.